¡Buenas tardes Doc! Fernando, ¿qué tal? Te ves mucho mejor que la vez pasada. Y pues me tronaba así el cuello para como que liberar esa tensión, ¿verdad? Entonces, ya hace como dos meses más o menos, cuando me ponía así nervioso o ansioso, como que sentía como que movía un poquito lento la cabeza, ¿no? Así como que cierta tensión. Y claro que sí. Y eso es bueno porque así como yo estoy en mi situación, quiero que otras personas se motiven y sepan que, pues como no dicen nada más los doctores, que no, es algo del cerebro, ya no tiene cura. ¡Buenas tardes Doc! 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 qué sorpresa